Hola amigos, hola amigas y bienvenidos a otro vídeo mío y hoy vamos a jugar al Team Forte 2 Si me veis, a ver, estoy ahora mismo, no estoy bien, ayer tuve un catarro y pues estuve mal, vale Y ahora me estoy recuperando, vale, por si veis que de repente mi voz se pone así, no sé Pues eso, estoy un poco enfermito, pero estoy bien, vale, estoy capaz de grabar, vale Y pues vamos a jugar un poco al Team Forte 2, que no, no es la primera vez que juego a este juego en vídeo Que no es la primera vez que lo grabo, en realidad hice un vídeo, no sé si con Bandicam o algo así Que era en inglés, no, no, si queréis ir a lo más profundo de mi canal a encontrarlo Pero, por ahora yo, vamos a empezar a jugar un poco No sé en qué jugar ahora mismo, pero vamos a ver si hay algún comunitario aquí que me guste Este es muy chulo O sea que vamos a jugar No tendré aún la Tomy Slappy Si no Ah, buf, vale Vamos al juego Está ahí, chan, chan, chan La voy a hacer la vida, no me convence del todo Porque la pistola es uno de mis De mis mejores amigos Vale, estos tíos Oh, soy Soy el Sniper Cristiano Brutal Vivieron los reyes, majo Juás, juás, por detrás Vale, es que no hay nadie Venga, scouts, venga Venga, venga Vení, 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 vení ¿Qué hace usted, señor? Venga, voy a cargar este pago Para tu casa, que te fuiste, amigote Hala Vale, ahora va a aparecer aquí Son los heavys, tío Fuera, coño Ostras, los heavys, estos Saben como Oh, Dios mío Muérete, heavy De los No me hagas bullying Por Dios A ver Muérete Pyro de mierda ¿Pero qué dice? Pero si le he dado ¿Cómo no muere? Vale, por Dios Por fin A ver Este Scout Sí, scout Buena Buena puntería, amigo Juanmi, Juanmi Might Eh, no sé No tengo retraso mental Vale Yo no me tiro ¿Están ahí arriba? ¿En serio? No me jodas Mi Vale Dios Soldier El scout este Me está intentando tirar Pero está fallando Miserablemente A ver ¿Dónde estamos? Hola, guapo Sí, sí, sí Intenta tirarme la chita Venga Intenta tirarme la chita Hola, guapo ¿Qué tal? ¿Qué tal, guapitón? Tomar por culo Tomar por culo Que se fueron todos Espera Ay, lo siento Se me salió De repente No, quiero ser Scout Somos ocho Personas Oh, no Señor Esto Ah F*** Niaw F*** Normis F*** Rii Mira Mira esto Son los hacks He visto El parkour Oh, muerete Boludo Ay, no Dios Dios Qué malo Tiene un minicrit De repente Minicrit No lo veo ¿Dónde estás? Amigote Oh, le he dado Pro player Oh, Dios Es una pena Que no puedas Hacer los contratos En servidores Porque obviamente Si pudieras hacer Los contratos En servidores Comunitarios Pues todos Los servidores Comunitarios Estarían Ahí con No sé Ya sabes Cosas para Para cumplir Los contratos No ¿Por qué yo? Muy bueno El tren siempre ha ido Pa, pa, pa Vale Oh, no Por Dios No No te quiero dar un besito Guapo Ah No No Scout Ayúdame Por Dios Salvanme la vida Nos quiere matar Hijo mío Nos quiere matar Ah Aero mío Aero mío Aero mío Aero mío Aero mío Aero mío Oh, no No Prision car Ah, mierda Que hago esto Ah, por cierto Si queréis Si jugáis a Team Por 3 2 Si queréis Como yo Obtener Estos objetos Tochudos Vale Pues simplemente Ir a A los servidores Comunitarios Vale Y Y ¿Cómo es? Los servidores Comunitarios Si Y buscad Free items O sea Items gratis Y entonces Cuando Os metáis al servidor Ponéis Exclamación Get items Así ¿Vale? Creo que era así ¿Eh? Y así se escribe No Así se escribe Lo que tenéis que buscar Go Paper Scissors Pepe Paper Scissors Paper Scissors Paper Scissors No No es No es Rock Paper Scissors Es Rock Es Rock Paper Scissors Vale Ok Genial Ay Dios Ah el cristiano Vámonos Que caca Porque Para mutearme El micro Tengo Puesta O no A ver Para mutearme El micro Tengo F9 Y para Desmutearme El micro Tengo F10 Y cuando Pulso F10 Pues Esto es lo que pasa ¿Veis? Y eso Es malo No me gusta Tengo que Revindear eso O quitarlo El puedo Sacar La consola Que es un poco Eso es un enemigo No lo creo Mira Si haces un Pues te da un Crítico No sé si es un Mini crítico ¿Qué rayos es? Pero es un crítico A mí me parece Que es un crítico Sinceramente Hola Solvier ¿Qué tal? ¿Cómo te vas a liar? El hombre este va a morir Es un crítico No es un mini crítico Es un crítico Sí Crítico 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 Todavía es un bullying Mira Con esta cosa El automizador Tengo tres saltos Si no llevas puesto esto Si no lo llevas equipado No tienes tres saltos Tienes dos Pero bueno ¿Alguien se ha conectado Desde Rusia? ¿Qué? Oh dios mío ¿Y cómo es que tenemos Tanta buena conexión? Excepto algunos Todos tenemos cuatro barritas Ah Saxton Hale Oh dios mío El más roto De todos O sea De todos los bosses El que Más está El mejor Es Saxton Hale Ay Dios mío No Ahora aparece detrás mí Y dice Un mago Mushin deiru Noni Y me mata No No Eso no está planeado Vale ¿Viene o no? Vale Ra Ra Oh Vámonos Woohoo Vámonos Vámonos Gracias. 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 ¿Qué cerca, loco? ¿Has visto cuánta vida tenía? Joder. Soy pro player scout, my boy. O... ¡Otro Saxton Head! Bueno, por algo el modo es... Por algo el... Por algo el modo es versus Saxton Head, supongo. El hombre está ahí. Esto es como un objeto de obsesión No sé si me puede ver él a mí Y yo a él O sea, no sé si Yo le puedo ver a él y él a mí No sé, a lo mejor sí A lo mejor no Y ya han... Ya han muerto dos Por favor no me hagas pupita Tío, qué malo soy con estos... ¡No! Vale Hay un señor ahí ¿Por qué he disparado? Vale, tomé Dame ese triple salto Tan rico, papi Tengo una calabaza ¿Dónde está este hombre? Te voy a dar con mi crítico voz No Me pongo el... Tío Tío Abrí el inventario sin querer Oh Dios mío, solo queda... Solo queda este médico No, no lo consiguió Vale, podría ir con mi médico A ver cómo me va Y si me preguntáis por qué no hablaba Es porque mi abuela Ha ido a la habitación Y es a veces un poco Un poco... Un poco... Un poco... Pero yo la quiero igualmente Bueno La próxima soy Hailey Qué bonito Sí Sí, te curo Sí, qué rico Yo te curo Te curo No me había dado cuenta Que estaba ahí el tío Ay Dios mío Pégale, dispárale, dispárale Al de pum, pum Por de plum Yo tenía otra pistola de jeringas Pero no sé dónde está A lo mejor fue... Que... O sea, yo presioné a ordenar inventario Y creo que me quitó cosas Trágicamente O a lo mejor lo borré sin darme cuenta Que también es posible Va por mí, ¿verdad? Sí, claro que va por mí Te quiero Medics forever ¿Cuántos...? Hay tres médicos Hay tres médicos ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 Vamos Yo tengo un Uber Chat ¡Oh, Dios mío! Tengo... La Uber Show No me va a servir de mucho Sinceramente Vamos, pégale, 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 boludo ¡Pégale, boludo! Te curo, amigo Soy el Dierma Ahí voy Te curo, médico ¡Médico, no! Tengo una cosa Y sé usarla ¡Ah! ¡Ah! ¡No, por Dios, no! Tengo una cosa Y sé usarla ¡Ah! ¡Ah! Dios, qué malo soy Hay que pegarle con la Uber Show ¡Nica! ¡Toma! ¡Le di! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos que no vamos! Es que... Me ha sido tomar por fuas Tomar por fuas ¡No! ¡Me quiere matar a muerte! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Te tengo, amigo! ¡Amigote! ¡Soldier, vamos! ¡Soldier! ¡Despierta, Soldier! ¡No! ¡No! ¡Por Dios, no! ¡Por qué a mí no! ¡No! 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 ¡Critico! ¡Ondame haters! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor, no! ¿Por qué a mí? ¡Ah, te quiero! Solo quedamos tres ¡Ay, voy a morir! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Está detrás mía! ¡Ajá, jajá! ¡No! ¡No! ¡Me quiero morir! ¡Médic, yo te cura! ¡Ya te cura, Médic! ¡Yo te cura! ¿Dónde está? ¡No! ¡Me he caído! ¡No! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mátil Lee! ¡Mátil Lee! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Easy, bro! ¡Easy! ¡Oh, toma ya! ¡Era su cara! ¡Está como... ¡Ey, yo pensaba que era... ¡Fail next! Esto me dice... ¡Sí, yo soy el siguiente! ¡Vale! ¡Oh, es el cristiano! ¡Ay, Dios mío! Voy a correr este spy porque es la mejor decisión de tu vida Vale, tengo que romper esto De esta manera De esta manera le va a ser difícil pasar el cristiano Esto se rompe ¡Hala! ¡Perfecto! ¡Bonitísimo! Ah, vale, te voy a tirar por ese tío ¡I got you, homie! ¡Ah, se ha caído! Vale, ha funcionado mi plan Mi plan ha funcionado ¡Vamos, Demoman! ¡Vuelva la vida, Demoman! ¡Bien! No, ¿por qué han roto... Han roto esto? Esto no tiene sentido Tenerlo aquí Pero vale ¡Ay, Dios mío! Tengo, amigo Te tengo ¡Ay, Dios mío! La ha destruido ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Va por mí! ¿Dónde está? ¡Ah, está en el tren! Nos lleva el tren ¡Oh, Dios mío! Mira, esa es que mola mucho Está bastante bien hecho Vaya, llevo 20 minutos ¡Tráeme de vuelta! ¡Sí! ¡No! ¡Me he caído! Soy tonto ¡Ay, Dios mío! Vale No pasa nada No pasa nada Este... Es muy bueno ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Hala! Me pegó Bien fuerte ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! Creo que de clown Este... A este pavo ya lo he visto Madre mía Mira cómo controla Madre mía ¡Qué bueno, eh! ¡Pues Dios! No sé cómo hacen eso De... Que con el cookery Van para arriba Vale, queda... Un soldier Bueno, espera Dos soldiers Queda un scout Un sniper Y dos soldiers ¡Ah! ¡Ah! Que tienen lo mismo encima Creo que son los mismos, eh Ah, no Pero tienen... Mira, van los dos juntitos ¡Qué bonitos! Tricle de clown este... O sea, sus que mola mucho Lo pintó la bandana Y... Los pantalones Y... El suéter ¡Guau! Cómo mola Este tío Se ha gastado Un mineral ¡Oh, mira! Es verde ¡Guau! ¡Oh, cómo mola esa bolsa! Pauline De bolsillo ¡Oh, cómo mola! ¡Végale! ¡Vamos! ¡Ah! Se acercó demasiado Un po' de street De ground Y... 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 Bro... Y... 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 My brother Vale, me toca a mí ¿Quién seré? ¿Quién seré? ¿Quién seré? Seguro que no es Axton Hale Vamos ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué... Que coincidencia Que sea Yo Axton Hale ¿Qué coincidencia? ¿Parece aquí, chicos? Que te cura Puyo Te pego Y te perra ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Spy? ¿En serio? Muy mal Muy mal No me hagáis Un backstab Mal En Dios Ahora Tomad Power Es que vi mi papa Madre mía Stormedics son Hay un Spy Zombie Aquí se va a morir Ahora, ya está Para tocar Sacrificio Este nego Muere Muerte, boludo ¡Pare aquí! ¡Scout! ¡Scout! Me están violando Me están destruyendo Sí, tú eres un scout Sí Sí, sí, sí Sigue a ser útil Sí Aquí está el verdadero ¡Ah, no! ¡No! ¡Me miré! ¡Me miré! ¡Me miré! ¡Me miré! ¡Me miré! Y ojo Sí, sí, sí Intenta Tirarme ¡Timi! ¡Oh, wow! Vale Vale hemos creado el juego el servidor con sólo 10 personas no espera se me ha desconectado a mí porque porque a mí porque a mí bueno chicos pues se me ha perdido la conexión ha estado bien ha estado bien me ha gustado a jugar team fortress 2 espero que os haya gustado el vídeo chicos dadle like y suscribiros si queréis que suba más team fortress 2 porque la verdad es un juego que está muy bien está bastante bien este juego este jueguito así que pues bueno nos vemos señoras y señoras adiós chao y